...eso nos va a tener radicalmente en frente, España no necesita cirugía de hierro, España no necesita patas juntas de los derechos de los ciudadanos que ya son, España necesita frente a la cirugía de hierro la tecnología punta, la innovación entre los reforzamientos de los derechos sociales y los derechos humanos.